Te damos la bienvenida a un nuevo vídeo de Astrologiando. Comencemos. Si buscas una pareja que desea hacer todo contigo, Libra es tu mejor opción. Debes saber que este signo no opera muy bien que digamos sin compañía. Detesta la soledad. Cuando está enamorado, es su máximo hacer planes y disfrutar la vida en pareja. Eso sí, suele ser demandante. Pero a cambio, te dedicará todo su tiempo. Será su prioridad en todo momento. Libra es uno de los pocos signos que cuidan muy bien a las personas que aman, llenándolas de detalles y atenciones. Como pareja es coqueto, sincero, auténtico, divertido, cariñoso y sumamente comunicativo. Si tu crush es Libra, pero no sabes cómo hacerle para que se fije en ti, debes poner especial atención en tu arreglo personal. No arruines la primera impresión, que para este signo es particularmente importante. Al estar regido por Benul, el planeta tanto del amor como de la belleza, Libra suele ser totalmente obsesivo con la armonía. No perderás su tiempo con una persona que no le atraiga físicamente o cuyos hábitos le desagraden. Si eres una persona descuidada, será mejor que te retires dignamente. Te sorprenderá lo carismático, encantador, detallista, espléndido, tierno y complaciente que puede llegar a ser este signo. Tu vida de la mano de Libra será algo así como una comedia romántica, garantizado. Esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con tus amigos. No nos pierdas de vista para que sigas aprendiendo sobre los 12 signos del Zodíaco. Hasta la próxima.